Qué lindo es soñar despierto, ajeno a la tentación. Viajar con el pensamiento, muy solo en alas de la ilusión. Soñar que no hay en el mundo, quien me pueda importunar. Y en lo que dura un segundo, todo mi sueño poder cambiar. Soñar con el paraíso, soñar que soy un nadar. Sin evas ni compromisos, ni manzanas desatar. Hallar un lugar desierto, donde poder ser feliz. Qué lindo es soñar despierto, y solo poder dormir. No cortaré mis castigos con triste resignación. Tal vez encuentre un abrigo mejor, si así lo dispone Dios. Señor, ¿por qué no eres bueno? ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué no le pones freno a este soberbio animal? ¡A host, gente!